Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura en administración de negocios, en comunicación y entretenimiento en Campus Valle. Entonces, como ya pasas al sexto semestre, pues ya tienes que hacer prácticas profesionales, toda la posibilidad de hacerlas en un extranjero. Yo me fui seis meses y tuve la oportunidad de alargar los otros dos, entonces en total me fui ocho meses a Valencia. En fin, mucho. Al ser la primera aventura que yo tuve, la experiencia, pues tienes muchos miedos de que no vas a un lugar cerca de tu país. El creer que vas a hacer tus prácticas de tu carrera y la gente cómo te va a tratar y qué vas a comer y cómo va a ser ahora tu vida, pues literal independiente de tu familia, de tus amigos, de todo lo que tú crees. Entonces, el quedarme aún más tiempo fue porque realmente cumplió todas mis expectativas, porque la gente ahí es súper agradable y te acogen como si fuera uno de los suyos, porque me enseñaron un montón de cosas que a veces luego, como que la escuela, el estar en un salón de clases no te lo brinda más que ya la vida profesional, en este caso que son las prácticas profesionales, y el ser independiente, el estar en un nuevo país, en conocer nuevas culturas, conocer nueva gente y trabajar en otro que no es tu mundo, tus comodidades. Entonces, el hecho de yo poder crecer, tanto profesional como personalmente, como ya no tienes a tus padres que te ayuden, sino tú solita te ves por ti misma allá. Entonces, creo que eso fue lo que digo, bueno, realmente, si lo puedo hacer allá, estando sola creo que lo puedo hacer acá con el apoyo de todos, ¿sabes? Entonces, tuve al principio un problema, una dificultad, pero creo que fue personal, en el sentido de que en mi vida pues siempre había tenido como alguien ahí, entonces ir a un lugar en el que no tienes a nadie, eso me costó el ser independiente y el yo valerme, y después el que ya todo mundo en las empresas y ahí pues todo mundo se conoce, entonces tú llegas nuevo de otro país, entonces como tratar como de adaptarte, decir, hola, pues soy tal, ¿no? Y vine a ser tal y así, encontrar amigos, encontrar personas con quien platicar y todo, eso también fue un reto, y también fue un reto el ya estar en la vida profesional, el que te den las responsabilidades de cualquier persona, y el ver si realmente lo que estudiaste o la decisión que tomaste de elegir tal carrera, pues sí fue bueno, realmente di allá todo lo que yo tenía que dar como el 100%, entonces hubo un proceso durante mis prácticas, como ya el cuarto o quinto mes que me te unieron toda la confianza, entonces los eventos me decían, ahora ve y tú haz esto, como darme la responsabilidad como si fuera uno de ellos y no solo una practicante, entonces creo que eso es una experiencia positiva, una experiencia así, tal cual, sí la recomendaría mucho.